Desde que empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, los precios de los productos para la elaboración del pan se dispararon. Un claro ejemplo es el precio de la harina nacional, que se incrementó en 50 bolivianos. Si bien el gobierno afirmó que se tiene 130 mil toneladas de trigo para el acopio que permitirá la transformación de 1.6 millones de quintales de harina, esto no fue suficiente debido a que panaderos reducieron el peso del pan. Pequeño, las arnitas igual, más pequeñitas han traído. Eso sí han llevado los panaderos. Han llevado.